mani ramírez recoge la placa del salón de la fama de boston hola hola bienvenidos a nación mvp yo soy norby guerra un gusto saludarles que bueno que estén con nosotros acá en el canal les doy la bienvenida y los invito cordialmente a que se suscriban es totalmente gratis y de esta manera nos permiten seguir creciendo aquí en youtube dicho esto vamos a comenzar mani ramírez hizo el primer lanzamiento en fenwick park y recogió la placa del salón de la fama de los red socks big papi ortiz y mani ramírez encabezaron la ceremonia del primer lanzamiento de boston previo al encuentro contra los tigres de detroit el primer lanzamiento ceremonial más espontáneo de la temporada en fenwick park estaba a punto de realizarse el lunes por la noche y la multitud respondió con gritos y rugidos cuando un dos veces campeón de la serie mundial con boston corrió hacia el montículo estamos hablando de mani ramírez quien recibió una ovación que sólo se hizo más fuerte cuando su antiguo compañero en el bateo heroico david ortiz salió corriendo para unirse a él de repente fenwick park se sintió como si estuviera en una máquina del tiempo y estábamos nuevamente en el año 2004 la belleza del momento que sucedió antes de que los medias rojas terminarán ganando a los tigres de detroit cinco carreras por dos fue que nadie sabía lo que se avecinaba ramírez llegó sin previo aviso ortiz estaba al tanto del secreto y tenía algo que darle una placa del salón de la fama de los medias rojas el pasado 26 de mayo el salón de la fama de los medias rojas de boston tuvo su última ceremonia de inducción en fenwick park y ortiz rich getman y dan duquette recibieron sus placas esa noche ramírez tuvo un conflicto de horarios llámalo el último caso de mani siendo mani tal vez ramírez apareciendo tres semanas más tarde para recibir su placa lo hizo más especial aunque ramírez no fue perfecto fuera del terreno durante su tiempo con los medias rojas fue uno de los jugadores más productivos y enigma y enigmáticos del equipo dentro de la raya de calma somos nación mvp gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal si aún no lo has hecho el momento es ahora recuerda que es totalmente gratis solo le das clic a donde dice suscribirse después activas la campanita de notificaciones para que estés al día con nuestros contenidos no olvides dejarnos tu like tu comentario y compartir este vídeo siempre que te haya gustado el contenido gracias y bye bye